Estamos en eventos de ferias de empleo que estamos haciendo en diversos lugares de la ciudad, pequeñas ferias de empleo con obviamente muy buena participación por parte de las empresas, continúan las empresas con oportunidades de trabajo para los ciudadanos y obviamente con una buena respuesta por parte de la ciudadanía. Y fíjate que el año pasado fue un muy buen año en cuanto a expansión de empresas, en cuanto a crecimiento de nuevos negocios, tanto de comercio, servicios, negocios de alimentos, y bueno, con oportunidades de trabajo, oportunidades de empleo y oportunidades de desarrollo económico para la ciudad. Y bueno, este año lo vemos igualmente muy positivo, el mes de enero fue bastante interesante, con mucha participación en cuanto al crecimiento de las empresas, en cuanto al crecimiento y la generación de nuevos empleos. Y obviamente el ciudadano siempre está con bastante participación, con bastante oportunidad de que pueda obtener un nuevo empleo o un mejor empleo que actualmente tiene y bueno, la idea es acercar estas oportunidades a los ciudadanos y aquí estamos nuevamente en una edición de una feria de empleo aquí en el centro de la ciudad. De diversos giros tenemos empresas que siempre participan, siempre están con nosotros empresas maquiladoras principalmente, que normalmente se llevan más del 60% de los ciudadanos que se vinculan, tenemos empresas comerciales, transportistas que también nos acompañan, empresas de servicios, empresas comerciales, y bueno, continuamos con este tipo de eventos para nuevamente te digo, acercar estas oportunidades que tienen las empresas para los ciudadanos.